Aquí estamos en un nuevo vídeo, otro nuevo unboxing, tercer unboxing No hago ni uno en tres meses y ahora de repente todo No, este unboxing es especialillo porque va a ser mi primer unboxing de este tipo Y la verdad que tengo ganas de abrirlo Ahora veréis lo que hay dentro Tengo aquí el cuchillo, mira fijaros, estoy jugando a Infamous Mira ya he controlado esta zona entera, ya no hay 0% de gente que controla ese sitio Bueno, voy a cortar el vídeo aquí para abrir esta cajita Es que veis que está cerrada, todavía está cerrada, vale Pues ahora volvemos Vale, aquí estamos de nuevo Fijaros, ya he abierto la caja Aquí hay, uuuh, bastantes cosas Mira, la primera que voy a sacar Primer unboxing Tan 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 Pum pum Mira, fijaros, la caja metálica de Assassin's Creed 3, vale Es que es preciosa, me encanta Vale, yo cogí la edición especial Con lo que, es que esta caja metálica es, no sé, de hecho un tío de, no sé No sé quién es, pero es que es increíble, vale Pues me he cogido esta caja metálica Ya sabéis que me gusta coleccionar Luego Vamos a abrir esto Uuuh Mira que buena Mira que regalo me han hecho Aaaaaa Regalo exclusivo Que bonito, chaval Increíble La verdad que me encanta esta web Ayer a la mañana pedí Y hoy O no, un día más tarde Estamos aquí con esto Y te traen regalos Te traen en perfectas condiciones Increíble, la verdad Increíble lo de esta web Chan tan 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 Splinter Cell Conviction Edición coleccionista Que buena Tengo el juego Es que, mira Os voy a contar ahora dentro de poco Lo que ha pasado con este juego Y Por último Mira, mira, mira Ostras Que bonito, chaval Esto lo voy a sacar, eh Mirad Que preciosidad, chaval Impresionante Wow Pero la calidad de detalle Es impresionante Me encanta O sea, es que me encanta Que pasada Pues es que Ahora, bueno Empiezo con las figuritas Un poco Joder Es que me encantaba Esta figura De Conor Fijaros Encima de un árbol Con el arco Es que me encantaba Y la verdad Que quería comprarlo Y bueno Lo he comprado por fin Y bueno Os voy a contar Lo de esto Primero Vamos a abrirlo A ver, espera Voy a dejar también el móvil Para abrirlos Y no voy a cortar Algún cacho de cartón Lo que sea Vale, listo Aquí estamos Me voy a sentar en un momento Para ver más Fijaros La edición coleccionista Mi segunda edición coleccionista Y ahora os voy a contar Si creéis la gente Wow, mira Este tiene un montón de pasta No sé qué Bla, 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 bla No Mira, os voy a contar el cuento Yo tengo este juego ¿Vale? Y entonces diréis ¿Para qué coño te compras el juego de nuevo? Pues mira Otra caja de coleccionista Con el juego Además que es bonita De cojones Y es que Solo la caja Esta caja ¿Veis? Esta de coleccionista Como esta Costaba 10 euros Y esta edición entera Con el muñeco El juego mismo Y la caja Costaba 12 Entonces ¿Qué creéis que voy a hacer yo? ¿No? O sea Vaya pregunta A ver Aquí hay alguna cosilla Vale, voy a sacar despacito Y bueno Mira, aquí tenéis la figura De Sam Fisher Otra figurita La verdad que No es como la otra No es la calidad de la otra Pero Pero está muy bien No sé Como figurita Es que además Por el precio de la caja Casi metálica Tienes el juego de nuevo Tienes la figura Y tienes la caja metálica Es que Y listo ¿Vale? Esta sería Esta edición Y ya por último Vamos a sacar Esta figura A ver Con un poco de cuidado Con una mano Ah, hay que abrirla Un momentito Voy a meter El cuchillito por aquí Ahí Con mucho cuidado Lo del regalo Me ha encantado, tío O sea Es que Ahí Es que estas figuras Me encantaban Y tenía ganas De comprarlo Y al final Pues ya que iba a coger Esa super oferta De Sprinter C Antes de que se acabase Porque es que Es una super oferta A ver Espera un momento Impresionante, eh Fijaros mi mano Como es De tamaño Para que veáis Un poco el tamaño Es Es la verdad Muy muy bonita Y bueno Aquí Aquí dejamos ¿Quién? Ha recibido Nuevo mensaje Vale Pues aquí dejamos Mira Con el Sprinter C Que me encanta Bueno Os recomiendo Totalmente De la página Mi segunda compra Ya sabéis Que los dos Unboxing anteriores No Un unboxing En Metal Gear Solid Completamente allá Y bueno Espero que os haya gustado Si os haya gustado Un like Y un favorito A mi la verdad Que me he quedado Muy contento Con este paquete Así que Nada Un like Un favorito Y nos vemos En la siguiente Y por cierto Si entras en Extra Life Y aprovecháis esta oferta Que es que es cojonuda Ya os he dicho 12 euros La caja metálica Es Pinter Cell Y la figura Pues es que Es una ofertaca Pues nada Entrais a la página Si queréis Extra Life Y buscáis Conviction Y ya está Vale Pues nada Adiós Y bueno También dentro del disco Que no he dicho Está el juego La banda sonora La libreta Tal Y luego también Me has regalado esto Que es una litografía De Assassin's Creed 3 Vale Que venía dentro Que no me había fijado Que no me había fijado